Buenas gente, aquí seguimos, o sea, continuamos con la parte final y sin perder tiempo vamos todos hosteados a la nave. Posiblemente esto sea la parte final ya, no, raro sería que no lo fuera. Y de aquí no me dejan guardar, o sea, que si me mata el bicho final, hostia, ya no me acordaba de esto, de lo nazi que es. Lo pasaron, me lo pasé varias veces en Game Boy, así que lo conseguí. No sé cómo, pero lo conseguí. ¡Hurre! 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 Bueno, vamos a guardar. Ahí. Hostia, bueno, espera, vamos a esperar que se estabilice un poquito. ¡Cago en la leche! Bueno, ya no me acuerdo cómo se mataba a este. ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, vale, 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 vale. O sea, para que fijéis en lo que se ha convertido el Psyche, o sea, el Psyche, el X, por lo cual no se puede, no se puede jugar con ello. ¡No se puede jugar con ello! boat, soitia, el X, por lo cual no se puede jugar con ello. Aquí no se puede jugar con ellos. ¡Hurre! Ataque arañazo Utilizo de ataque gruñido Vale, utilizo parálisis O impacto trueno Ay, ay Mónete ya eso cabrón Que se le termina el tiempo Tengo ganas de jugar contigo Hostia Levanta Levanta por tu madre Ataca arañazo Pues yo utilicé el ataque rápido Madre mía Oh, 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 oh Venga, no me seáis cabrones Mira, llego a tardar un poquito más Y me hago tortilla Genial Bueno, y como podéis apreciar Esto es el final Del Metro y Fusion Todo un gran juegazo, desde luego ¿Eso? ¿Eso? Pues no vuelvas, que les jodan, claramente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí es cuando me di cuenta de que era una tía. ¿Os podéis imaginar la cara que se me quedó? ¿54% solo? ¡Guálgame, tío! Si no he conseguido nada apenas. Bueno, en la mitad no, pero joder. Bueno, me ofrecería pasármelo al 100%. Pues bueno, eso ya sería... Si tengo muchos comentarios y la gente lo quiere, me mataría conseguir el 100%, pero vamos. O sea, que aquí en este juego exactamente no merece la pena el pasárselo al 100%. Bueno, pues ya nos hemos pasado completamente el Metroid. Ahí nos sale la insignia como que nos lo hemos pasado. Así que nada, aquí cortamos. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, comentar y esas cosas. Bye, bye. Bye, bye.